Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que ustedes siguen todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Bueno, vamos a hacer hoy una edición dedicada exclusivamente a los seguros agrícolas. Usted lo debe haber visto en todos los medios, en todos los noticieros, la sequía viene impactando muy fuerte en toda la zona núcleo del país, azotando fundamentalmente a las campañas de maíz y de soja. Ahora, se considera la peor sequía de los últimos 44 años si se contemplan los últimos 4 meses en comparación con periodos anteriores, 4 meses que son productivos para estos cultivos. Hemos pasado de lluvias, de intensas lluvias, de exceso hídrico, de grandes y severas inundaciones que han azotado a toda la pampa húmeda el año pasado, usted se acuerda, lo hemos tratado también en el programa y lo ha visto también en los noticieros. Pasamos de todo ese exceso de agua a la sequía. El corte fue abrupto y fue en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado las lluvias pararon y dejaron paso a lo que se conoce como el fenómeno de la niña. La niña viene con sequía y la sequía es la que estamos sufriendo ahora. Según las estimaciones, la producción agrícola caerá entre 12 y 19%, según las estimaciones de quien las diga, pero lo están diciendo no solo las consultoras privadas, sino también la bolsa de cereales de Buenos Aires, la bolsa de comercio de Rosario, la sociedad rural de Buenos Aires, la sociedad rural de Rosario, todos están coincidiendo en esta merma, incluso ya estamos hablando de una... También los consultores hablan de una caída, de un impacto en la caída del Producto Bruto Interno, del PBI. Esta caída claramente tiene consecuencias para los productores agrícolas y también para toda la cadena, es decir, todas las industrias, todos los comercios, todos los trabajadores, de último hasta todos los habitantes que están vinculados y, digamos, dependen del agro. Bueno, vamos a ver en toda esta difícil realidad para el agro, cuál es la visión que están teniendo los aseguradores de riesgos agrícolas. Y los hemos convocado en este programa, muchos de ellos han estado también en ediciones anteriores. Empiezo por Guillermo de Piero, que te miré porque estuvimos en el programa, pasado donde justamente el cabo será la lluvia, ¿no? Sí, los excesos hídricos. Los excesos hídricos y todo lo que pegó en el mercado de seguros, claramente pasamos de un ejercicio, ahora lo vamos a charlar, pero donde las consecuencias de la lluvia que fueron pagadas por los aseguradores y ahora deben estar pagando la sequía, lo cual es complicado. Bueno, Guillermo de Piero, Jefe Nacional de Riesgos Agrícolas de Mercantina Andina Seguros, que es una aseguradora con fuerte presencia en el ramo agrícola. Sigo en orden de cómo están sentados, estoy con Martín Campos, socio en orden Brokers Asesores de Seguros, es integrante del ranking de Brokers que elabora la revista Estrategas desde hace ya varios años, con fuerte especialización en riesgos agrícolas, por lo menos de lo que ustedes manejan, un 30, 35%, ¿no? Exacto, sí, y bueno, es un poco la especialidad en orden, el ramo agrícola. El ramo agrícola, han venido también... A varios programas. Marfi ha venido a varios programas. Y después estoy con el señor Gustavo Mina, que es gerente de seguros agropecuarios de Sancor Seguros. Sancor es líder del negocio de seguros agrícolas en la Argentina, con un 25% de mercado según los números a diciembre, ¿no? Que son los últimos balances presentados, diciembre de 2017. Gracias a los tres por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme un poco, estábamos diciendo esto, ¿no? Pasamos de las lluvias excesivas a la sequía. Bueno, en principio, primero, para hablar, estamos hablando del fenómeno de la niña. ¿Ustedes estiman que la escasez de lluvias se va a extender mucho más? Sí, según los pronósticos que existen, y de continuar esta tendencia a niña o año neutro, probablemente se extienda sobre todo el otoño la falta de lluvias. Yo no sé la información que manejan Gustavo Martín. Así que sí se espera que el aporte de lluvia en los próximos dos o tres meses sea escaso. Escaso también. Así que vamos a... Yo había leído como que a mediados de marzo, fines de marzo, se terminaba. Sí, se esperan a partir del fin de semana algunas lluvias, no de manera significativa para la zona núcleo. Distinto es el norte del país, el norte de Santa Fe, NEA, NOA, donde ahí sí se esperan lluvias abundantes. Y después pasaríamos de una situación de a poco, de manera gradual, de año niña a un año neutro. Y año neutro son lluvias normales para la época, con lo cual puede ser... Pasamos del niño, que fue el año pasado, con las lluvias, a la niña con la sequía, que no sé qué es mejor. En general, en Argentina el otoño no es una estación llovedora, con lo cual recomponer el perfil hídrico con las lluvias de otoño es muy poco probable. Complicado. Es mucho más factible que eso pase en primavera. O una recarga de humedad durante el invierno también es poco probable. Ustedes como aseguradores, ¿qué impacto hagan un poco de análisis de cómo impactaron las lluvias, que son los números que tenemos, y qué previsión hacen ustedes de la sequía? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el mercado de seguros agropecuarios en Argentina está desarrollado, alrededor del 50% de la superficie cuenta con seguros, pero cobertura de daño. Con lo cual, ni el exceso hídrico de años anteriores, que fueron dos campañas las que afectaron a gran parte del país, ni la sequía actual, están siendo en cierta medida cubiertas por el mercado de seguros agropecuarios. En el caso de Sancor, que somos casi una de las pocas compañías que operamos con multirriesgo agrícola, estamos asegurando alrededor de 110.000 hectáreas, sobre 36 millones de hectáreas cultivadas. Con lo cual, el nivel de adhesión de multirriesgo, que es la cobertura, que justamente protege por sequía de inundación, es muy bajo. En el caso de años anteriores, con exceso hídrico, no hemos tenido indemnización por multirriesgo agrícola, y este año, básicamente, en la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias más afectadas, sí, ahí vamos a estar indemnizando a algunos clientes por multirriesgo agrícola. Entonces, al mercado no le va a impactar mucho, más allá de pedidos de anulaciones o reducción de suma asegurada, porque los cultivos están afectados. Eso era lo que vos dijiste en el programa pasado. Lo que yo te iba a decir, claro, la aclaración que yo te quiero decir, a nosotros nos impacta porque, primero, se reduce la superficie sembrada, si hay un evento de inundación o de sequía, en el momento de la siembra. Entonces, al sembrar menos, hay menos bienes asegurables. Ese es uno. Y segundo, disminuye los rendimientos de los cultivos, y el productor agropecuario acciona en base a lo que ve en el campo y cómo ve sus cultivos. Y si ve muy malos los cultivos, alguno que está dudando en contratar seguro o no contratarlo, por ahí toma la decisión de no asegurarlo. Con lo cual, el impacto es la reducción de la superficie asegurable y al mermar la calidad... Acá creo que queda en evidencia, digamos, una falencia que tiene nuestro país en el tema de cobertura de riesgos, puntualmente de lo que estamos hablando, ¿no? De las coberturas de los riesgos principales y más catastróficos que son sequía e inundación. Sí, claro. Como decía Gustavo... Pero todavía no hay un programa, un programa del gobierno para hacer frente a estos... Exactamente. No hay un programa, siempre se viene hablando, en el gobierno anterior también, cada vez que hay una sequía o alguna catástrofe de esta, el tema vuelve a estar sobre el escritorio, pero lamentablemente no hay una política que haya avanzado en forma contundente. Ahora en la inauguración de Expo Agro, que fue hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo que bueno, no los vamos a dejar solos a los productores, antes está haciendo referencia a la sequía. O sea, pero tampoco hay, digamos, no se han tomado ninguna, incluso de las iniciativas que hubo de poder llevar adelante una... Digamos, darle cobertura y protección a los productores, ¿no? Sí, a ver, esta campaña que ya está finalizando, bueno, no hubo ningún programa oficial o con apoyo estatal en materia de seguros agropecuarios. La oferta que hubo es justamente entre privados. Hace dos semanas hemos sido convocados por el Ministerio de Agroindustria, a través de Luis Echeverre, donde nos convocó los distintos actores y entiendo que son los actores que deben estar en una mesa de discusión de un tema como este, entidades rurales, organismos públicos a través de agroindustria, finanzas, cámaras aseguradoras, CAME... ¿Estuvieron todas las cámaras? ¿Quiénes estuvieron? ¿No estuvieron aseguradores? Solamente Asociación de Compañías y Adira en la primera reunión. En la segunda reunión técnica solamente ha participado Adira. Adira, y ahí lo que se planteó, porque esto también tenía información, ahí se planteó avanzar sobre un seguro multirriesgo, que ya existe, no entendí. Sí, en realidad, a ver, yo creo que el producto, digamos, el producto existe... Sí, que bueno, lo brindan Sancor. Lo brindan distintas compañías, existe el apoyo de Raseguro, lo que creo que hace falta es el apoyo económico del gobierno para que ese mercado se desarrolle. Está visto en todo el mundo que el desarrollo de ese tipo de seguros... Sí, tiene una subvención estatal. Tiene una subvención estatal y es un rol social del Estado cubrir esos riesgos, porque son riesgos catastróficos. Hago un comentario adicional. Siempre una de las cosas que asusta a los distintos gobiernos es tratar el tema de un subsidio y poner dinero. Hay un montón de cosas previas que hay que hacer antes de llegar a establecer un programa que habla de políticas agropecuarias, que por ahí son tan importantes o más que el aporte económico. Entonces, si no hay políticas agrarias, que eso incluye hasta una obra para que no se inunde el noreste de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. El noreste, perdón. Entonces, eso debería ser una política y una vez que, a pesar de tener todo hecho, los daños se producen, ahí estará el seguro. Hay situaciones en que directamente el seguro es inviable, porque no están dadas las condiciones y históricamente nosotros vendimos multirriesgos y lo tuvimos que dejar de vender porque quienes suscribían eran los que tenían una variabilidad tan grande en su producción que no era posible asegurarlo. Bueno, de todas maneras, el propio Ministro de Agroindustria lo que definió en la primera reunión es que no está pensado en el gobierno aporte como subsidio a las primas, al menos en el corto plazo. E invitó a todos los actores a trabajar en un programa, bueno, pero bajo ese contexto. Pero tiene que haber, ¿qué quiere decir un programa? Nos tenemos que ir al corte, ahora cuando volvemos seguimos charlando. Ya volvió. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Este soy yo, un productor de seguros de la equitativa. Y me gusta levantarme seis y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en la equitativa seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La equitativa. Nosotros. Nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar. Para tu auto. Y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acercate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus. Y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Público Económico. Estamos hablando sobre la sequía que está azotando al país. Y estamos conociendo la opinión de los aseguradores y brokers de reaseguros. Estábamos charlando. Vos me decías, querías acotar algo con respecto a, digamos, la posibilidad de generar coberturas con apoyos o subsidios del gobierno. Era simplemente decir que cualquier seguro previo a convertirse en un seguro necesita de un montón de análisis y de datos. Entonces, normalmente, todos estos programas lo que asusta es el tema económico. Y hay otro montón de cosas previas que se pueden hacer que no son tan costosas como juntar información. Que nosotros, en Argentina, lamentablemente, lo que tenemos es todo de privados. Que tenemos una visión parcial con la experiencia de cada zona. ¿La Secretaría de Agricultura no tiene información? Tienen información, pero hay que procesarla, hay que darle el formato que necesita un seguro para poder diseñarlo. Entonces, estaría bueno empezar por eso. Que eso es trabajo que se puede ir haciendo. ¿Y se empezó por algún lado? ¿Ya tuvieron la reunión con Echeveres? ¿Se habló, por lo menos, de empezar a recopilar información? ¿O quedó claro que esto es una iniciativa privada? Que el gobierno no iba a poner plata. A ver, se está trabajando en conjunto. Ahí se pone a disposición la información que podamos requerir las compañías de seguros. Pero descansamos en que las compañías elaboremos una propuesta concreta en el corto plazo. Sí. Sin tener una política agropecuaria, una política de seguros. A ver, lo que nosotros transmitimos es... Bueno, a ver, primero que tiene que haber un marco regulatorio. Una ley de seguros agropecuarios pensado a largo plazo. Independientemente del producto que se termine elaborando, ¿no? Perfecto. Después, bueno, descartado el subsidio, algún tipo de beneficio a través de reducción de IVA o de impuestos provinciales o lo que fuere. También pregonamos que haya una diferenciación en la tasa de interés que paga el productor cuando accede al crédito. No es lo mismo acceder a un crédito con o sin seguro. Exacto. Exacto. Hay muchas formas de promocionar y de impulsar un esquema, un programa, sin necesidad de que sea un subsidio directo, digamos. Tal cual. Pero como está comentando Gustavo, creo que con distintas formas, beneficios, se puede promocionar un programa. Ajá. Pero bueno, tiene que estar la decisión política y arrancar de una vez por todas, ¿no? Como decías vos, hace... Yo abenico, está hablando de esto. Veinte años, está hablando de que es necesario. Sí, sí, tal cual. Y veinte años no es una manera de decir eso. Veinte años hablando que tenemos que... Nosotros ya hemos pasado terribles catástrofes de sequías o de inundaciones que han afectado la economía en general del país y puntualmente las economías regionales y la economía del interior. Y la verdad es que si hubiese un programa, esos baches financieros que producen estas catástrofes climáticas estarían cubiertas, ¿no? Es un poco el rol del seguro histórico. Sí, tal cual. En ese momento aparece el seguro. Sí, Guillermo. Un comentario sobre... Hoy hablamos de excesos hídricos y de sequías. Sí, y de sequías. El impacto es muy diferente en la economía del país de una sequía, de un exceso hídrico. A ver. Quien tiene agua, el que no puede producir es el que tiene el agua en el campo. Claro. Y probablemente los vecinos puedan producir y tener rindes un poco más elevados que los habituales. Por el agua que le da el campo de al lado. Sí, siempre que hay exceso de agua, digamos, aunque sea en la loma, la producción es importante. En la campaña anterior, año de inundación, hubo cosecha récord. Pero sí muchos productores en forma individual afectados. Individual muy afectados. En cambio, la sequía no produce ninguno. Ninguno, claro. Y el que produce, produce poco. Porque no tienen... Por eso estamos hablando de este impacto tan alto. De este impacto tan grande. De la sequía. Digo, si nos corremos un poquito de los cultivos tradicionales, soja, maíz, girasol, y nos ampliamos un poco a la ganadería, también el impacto es terrible y es aún más grave, ¿no? Porque la ganadería sí sufrió, sobre todo en zonas muy ganaderas como la Cuenca del Salado, sufrió las inundaciones en todo el periodo de servicio de la hienda donde deben preñarse las vacas. Y después ahora está sufriendo la sequía en la etapa de cría y recría de los terneros. Entonces, la verdad que el impacto en la merma de producción ganadera va a ser importantísimo. Creo que eso no se está teniendo muy... Por lo menos no se habla tanto. Sí, bueno, ahora nos estamos focalizando en los seguros agrícolas, pero en los seguros agropecuarios, ¿no? Claro. Y el impacto... Sí. Más allá de los seguros, estamos hablando de la problemática... De la producción, ¿no? De la problemática agrícola. Me están haciendo señas y ahora nos vamos a otro corte y volvemos. No se vayan. 10 de cada 10 mujeres. Quieren el mejor seguro para su auto. Con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Colón. Compañía de seguros. Te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos. Para que circules protegido siempre. La vida está cambiando. Los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros. O comunicate al 0810-222-6566. Continuamos en Pueblo Económico. Estamos conversando sobre el impacto de la sequía. Ahora, el mercado de seguros, digamos, la producción asegurada es fundamentalmente granizo. Correcto. Esa es la cobertura que dan. Todo más o menos que es el 95%, 90%. Sí, aproximadamente. Y el resto es el multiriesgo. O un punto coma cinco más o menos. Sí. Algo de forestales y muy poco de ganadería, ¿no? Bien. De ese, de, fundamentalmente fue granizo. Pero, ¿qué impacto tuvo? Porque, si uno mira los números a diciembre, las compañías, digamos, el resultado técnico fue definitivamente malo. Sí, en realidad lo que te está mostrando el resultado de los números de la sinestralidad a diciembre es la campaña anterior. Sí. Es, digamos, la campaña... Que terminó... 2016-2017. 2016-2017. La campaña actual que estamos viviendo... En realidad, a diciembre vos tenés la prima emitida o devengada por el periodo del ejercicio, que son los últimos seis meses, y el ciento por ciento de los siniestros estimados. Ajá. Tenemos, hay que tener en cuenta que a mediados de diciembre hubo algunos eventos de granizo significativos, donde la estimación de siniestros fue alta, y hace tres meses y medio que casi que no llueve, y estamos, el mercado está en el orden de alrededor, o cercano al 50% de siniestralidad. Y fue, básicamente, la tormenta de diciembre. Entonces, ese es el motivo por el cual... Esos fueron las tormentas que pegaron a la cobertura de granizo. Y no estaba devengada el total de las primas, ¿no? O sea, en definitiva, al cierre de la campaña actual, la siniestralidad, por lo menos hasta acá, no va a ser tan alta, digamos, porque como no hubo lluvia, tampoco hubo granizo, ¿no? No hay lluvia, no hay tormenta. Siempre los años niña son años de relativamente poco granizo. En cambio, en los años niños, o llueve mucho, hay más granizo. ¿Pero ustedes qué estimaciones hacen de cómo vamos a llevar a junio, al final del ejercicio? No creo que exceda el 50%. La siniestralidad, por esto que estaban diciendo. Sí, con una campaña que en nivel de ventas, digamos, fue menor, ¿no es cierto? Tuvimos, por lo menos en producción de primas, fue un año bastante flojo, por esto mismo, ¿no? Que estamos hablando. Por un lado, los cultivos expresaban mucho menos su potencial, y entonces los asegurados no tomaban importantes sumas aseguradas. Y eso de la mano de cierta guerra de tasas que se dio también este año, donde la prima promedio bajó nuevamente. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Ya se generó un piso más bajo. Ya no hay manera de subir. Sí, ahí yo probablemente Gustavo coincida conmigo. Hace cuatro o cinco campañas atrás, hubo una campaña muy mala que fue la 12-13. Intentamos poner los pantalones largos y hacer los deberes bien. Y tomamos una serie de medidas pendientes a darle lógica al mercado. Sí. El tiempo hace que eso se olvide. Y yo me voy un poquito más allá de las tasas. Había condiciones en las cuales se tomaban los seguros que eran más o menos comunes para todo el mercado, que este año, después de cuatro campañas, se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo, que es una lástima, pero es una lástima por el producto. Sí, después de ese año terrible, que fue el 2012-2013. 2012-2013. Que ahí fue el momento que recompusieron un poco y dijeron, bueno, paremos, hagamos esto, estas condiciones de cobertura. Todo eso se quedó en la nada. Ya está. Yo diría que hoy está... Sí, está... ¿Qué estimación le darían para el productor agrícola y también para el productor de seguros, ¿no? Que no se está mirando con las proyecciones en materia de tasas para los próximos meses, en función de este escenario donde, digamos, el productor agrícola, por más que no tenga cobertura, pero sí tiene el impacto en su campo de la sequía y de la inundación del año pasado. Sí, yo en eso, por ahí, creo que vale la pena aclarar que hay como un desencuentro entre la oferta y la demanda cuando nos referimos al tema del multirriesgo y de los seguros contra sequía. Porque no es que no exista la posibilidad de asegurarse contra esos riesgos. Existe, es más caro, tiene tasas más altas, digamos, porque obviamente es un producto que cubre otros riesgos y tiene una tasa de riesgo más alta. Más alta. Ya, por las probabilidades de siniestralidad son más altas, con lo cual tiene que pagar más. Exacto. Ahí también el productor agropecuario creo que tiene parte de responsabilidad en esa memoria de corto plazo, ¿no es cierto? Que seguramente cuando termine esta campaña todos van a estar interesados en, por lo menos, analizar un producto multirriesgo, consultar cuánto sale, ver si lo pueden tomar. ¿Y pueden contratar sequía solo? ¿O sequía o exceso hídrico, así por separado? ¿O son coberturas que se pueden...? Se podría a través de algún índice, algún paramétrico. Sí, como complemento de granizo y demás, se puede. Y de hecho, creo que las compañías estamos trabajando en el desarrollo de coberturas paramétricas, de lluvia o lo que fuere, estamos trabajando en eso, en el desarrollo de nuevas alternativas de coberturas. Por eso, yo creo que se abre, digamos, como una oportunidad, ¿no? Siempre después de una crisis hay una oportunidad, porque la demanda, los productores agropecuarios van a estar dispuestos a pagar o a analizar la posibilidad de pagar una tasa más alta, porque se van a acordar de lo que pasó recién, ¿no? La campaña anterior. Sí, ¿no? Siempre hay una memoria muy corta. El único problema que tenemos como característica es que entre que termine una campaña y comienza la otra, hay un parate de seis meses y eso... Y eso tapa todo. Y nosotros nos tenemos que ir, esperemos que haya una respuesta, ¿no? Por lo menos el armado de lo que charlábamos recién de una ley de seguros agropecuarios, donde esté integrado, digamos, una ley que haga a lo viable que puede ser el agro en la Argentina. Gustavo Mina, Martín Campos y Guillermo de Piero, muchísimas gracias a los tres por estar en el programa. Nos vamos, le agradecemos la compañía y lo esperamos el próximo martes, 11 de la noche, acá por Metro. Chau. Chau.